Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Iván García con un avance de Noticias Noroeste. Es puesto en libertad bajo fianza el hombre arrestado por amenazar a senadora de nuestro estado. Y más patrullas en Fasco multando automovilistas infractores. Le diremos qué calles están enfocando y distrito escolar prohíbe uso de celulares y el estado también toma medidas similares. Le diremos por qué se toman estas medidas. Gracias.